Este material tiene contenido que puede ofender a raza muy mamona, recomendamos discreción. No más que ahora se va a llamar la Kulichiza, es un programa totalmente inspirado en la cotorriza. Digo, vamos a tratar, ¿no? Digo, agarra cura como nosotros lo hacemos, inspirado en esos vergas que están cotorros. Aquí tengo el compa, el nuevo integrante del podcast, el compa Chicken. Échate el saludo, compa, échate el saludo. Iba a ser así como el eslobo en el capítulo. Siempre saluda así, pero no. Yo soy Chicken. Esa mar es de surfero, ¿no? Sí, sí, sí. Como el Dani. Jiu-jitsu y la verga. No, son de Caguamas. Saludos. Pensé que nos hacía Caguamas. Por ejemplo, el... Chicken, ¿dónde vergas eres, güey? ¿Quién eres a la verga? Nunca te han visto, güey. Yo soy Chicken. Aquí en Culiacán todos me conocen por Chicken. No soy bien famoso como Pancho, pero vamos a buscar serlo así, ¿no? No, compa. Estamos aquí iniciando el capítulo doble cero, se va a llamar, porque no es ni el uno, ni el dos, ni el nada. Es el antes de... Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale la producción, el chavalón que tenemos detrás de cámara, a ver si sirve, si no sirve, si no para correrlo. Uno más viene a tomar el verga y no está haciendo nada. Y agua a la verga, ¿no? Sí, agua. Quiero aparentar que es otra cosa, pero pura agua. Y hasta detrás de cámara, pues. Sí, güey. Chicken. Mucho gusto. Y el compa Pechillo, el compa Pechillo, que ya, el perro cochino, Productions, que la neta es una verguiza para que el Pechillo haga algo, no sé qué tienes de Productions a la verga, güey, la neta. Pero se te quiere mucho, güey. Y pues saluda a la raza, güey, saluda a la raza. Te piden, güey, te piden. Y el Pechillo va a ganar, tienes como dos, tres mayates ahí. Sí, ya sé. No sé si son tus amigos, la neta. No, 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 los conocí ahí en los eventos tuyos. Y la neta, sí, güey. Me dijeron que jala mucho acá. Una foto contigo y la verga. Y yo, güey, ¿de dónde va la verga? ¿Y de la cámara y el verga? Sí, güey. Una foto y o Simón, no, con el Pechillo. Ah, qué verga. Sí, sí, pero empecé a cobrar 150 bolas y me mandaron a la verga. Hay unos morrillos, hay unos morrillos aquí en Culiacán que andan cobrando por una fotita y un saludo. No, no, fue uno, fue uno, güey. Pero ya lo regañaron. Ya lo regañaron. Pero no podemos hablar de ellos, apenas que le queramos dar publicidad gratis. No, no creo que ocupen. No, 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 la están rompiendo, la neta, unos que se hacen llamar los toys. No sé si ya los escuchaste. ¿Están pidiendo feria para la foto? No, es que había uno que pedía foto y en un video salen regañándolo, o no regañándole, diciéndole que ya estuvo bueno, pues que él no ocupaba la feria. Y ya el morro medio se tranquilizó. Sí, me voy a meter con ellos. Según, no, no sé, porque no veo mucho, veo unos que otros capítulos. Pero, ¿quién no ocupa la feria? O sea, ¿quién no ocupa la feria? Déjame decirte, déjame decirte que ese vato, a lo que yo escuché en el video, está ganando aproximadamente como 5 mil pesos a la semana, 3 mil pesos, no sé. Gana más que un licenciado ahorita ahí de una universidad piojosa de aquí, Culebra. Pero ocupa feria, o sea, ocupa feria. Sí, sí, todo mundo ocupa, todos ocupamos feria. O sea, para comprar esa cámara, ocupa feria. Sí, sí, sí. Un micrófono culero que ya no sirve a la verdad. Esto no te lo ocupaste porque te lo robaste a un carro. Me lo robé. Ah, huevo. Te subiste con un camarada en un Audi y dijiste, voy a decir que tengo a nadie. No, y estaba pedo, dije, me lo culeo o le robo el cenicero. Qué lacra. Y le aplicaste las dos a la verdad. Ah, no, es que ya me lo dio después. Me lo culee y ya después me lo regaló de la chamba. Le dio la opción, le dio la opción. Pancho, ¿no quieres un cenicero? Porque me antebo en jale. Si me das el culo, yo te regalo un cenicero. Como los días que saquen de que a ma, no de que a pa, me dijo un muchacho que dice, la mamá va, me regalaba este reloj y la verga. Me regalaba un reloj. La hija de tu chingama, es un equipo de puta que tú amas. Le dije que no y la verga, que esas cosas no van conmigo y la verga. ¿Ya viste la hora que es, pa? Así están todas las bromas ahorita. De diamantes. Todas las bromas esas las están haciendo en TikTok. Todas las están haciendo en TikTok. Yo tuve que empezar a hacer TikTok a huevo a la verga. Y me siento bien imbécil haciendo esa madre. Muchas gracias se ha quejado que, no, ya vales verga y no sé qué. Hay que buscarle. Y la verga. Si te diviertes de la neta. Pero más penilla, pues más penilla. Son purosón, purosón. Yo saqué la neta TikTok porque mi cuñado me decía, velo, güey, está chilo, está chilo. Y me metí, güey, ya vi por qué está chilo. Está bien porno a la verga, güey. ¿Ah, sí? Eh, güey, miras, 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 pinches morras. Mucho culillo. Sí, está bien no por, güey, es el término de internet, discúlpame, güey. Pero sí, está chilo, güey, porque miras mucho, muchas morras acá bien buenas, güey. Cagadero, Simón. ¿De más, de más? Sí, Instagram también, pero ahí son videos, pues. Pero en Instagram no se mueven tanto, pues. O sea, ahí te hacen un bailecito. Ahorita es un bailecito. No sé por qué todos los bailes es lo que, ah, la morra está acostada acá en su cama, me voy a poner un bikini, voy a hacer un TikTok. Todas salen en bikini, pero en su cama, güey. O sea, no se van a una alberca, ni alberca tienen, viven acá en una ciudad. No, por la cuarentena, yo creo. Si no, en el parque 87 se hace volar. En las albercas públicas, en la colonia popular. En el Rebo, en Berguiza, güey, también se puede. No, pero sí siempre, desde el Instagram, así es el pedo, güey. O sea, hay morras que tienen, que, por ejemplo, tienen, no sé, miles, cientos de miles de seguidores que siguen al culo de esa morra. O sea, solo al culo, pues. Las nuevas influencers que dicen, ajá, me estoy tomando esta agua, Bonafone. Me la regaló OXO esta tarde. Muchas gracias, OXO. La historia está etiquetada, Bonafone, OXO, influencer, hashtag. En medio del culo, sí. El culillo hablando, sí. Me la regaló. Aplaudiendo las nalgas, sí. Tomando agua con el culillo, sí. Sí, habla, se da el culillo y habla, sí. Muchas gracias, teladera. Muchas gracias, OXO. Aplausos, sí, hace un twerking. Para que se hagan los aplausos en las nalgas, sí. Es, güey, como ya es que está el pedo de la huelga en Estados Unidos porque mataron a un vato, un policía, güey. Un policía mató a un vato. Un policía sometió a un ciudadano, güey. Y lo mató a la verga, güey. O sea, se pasaron de verga. Y hay un cagadero, hay un cagadero, ni moque no sepan, pues. O sea, hay un cagadero ahorita en Estados Unidos por todos lados, güey. Y raza bien ondeada y la verga. Pero lo que más me sacó de pedo de esa madre, güey, es una foto, güey. Es donde están dos batillos, güey. En la huelga. Pero como escondillos atrás de un carro, güey. Y uno le está pegando un mamadón de culo al otro, güey. ¿No la viste? No es Pancho. Bueno, él es Pancho, pero no es mentira lo que está platicando. Aquí vamos a poner la foto. Vamos a ver cómo chingados se pone la foto aquí. Pero censurada porque... Ay, me metiste en un pedote. Sí, no hay pedo. Producción. Y el otro, vamos ahí, van a buscar cómo un fregado le hacen para que salga la foto ahí. Pero censurada porque pues sí sale explícitamente... No sé, no sé si sea... El buqueque. Sí, güey. El camarada le dice el buqueque. No, y le hace el rompope, güey. Rompope, ya qué pendejo soy. Es que eso es lo que se ve, güey. Pero en realidad no sabemos qué está haciendo, güey. Vamos a ponerlo en otro contexto. En otro contexto, güey. A lo mejor estaba viendo si no le han pagado un balazo en el culo. ¿De qué? Si no tenía una goma. Es que te tiran con unas gomas en la... Oye, ¿y ese hoyo? Ah, ya lo traía yo. A ver, déjame ver qué pedo. Chéquale bien, chéquale bien. Chéquale bien. Dale para adentro, se me dice que está más para adentro. ¿A qué sabe esa madre? ¿Pero en qué momento se les ocurrió a ellos? ¿A qué sabe un balazo? Güey, pues es que la... Ah, sabes que la marcha y chocaste con un güey y es que... Güey, mucho gusto. Sí. Oye, güey. ¿No se atentó con una chupailla, culo? Va caminando y que... Oye, güey, ¿te puedo pedir un paro, güey? ¿Qué, güey? ¿Me chupas tantillo el culo? El paro pasado de verga, pues acá, güey. Es que ya me cansé, ya me cansé. Ya tengo bien sudado, culo, es lo que anda aquí marchando, quemando cosas, güey. Como que me estoy rozando tantillo, güey. Chúpale tantillo, güey. Oye, pero traigo talco. No, no, tú chúpale, tú chúpale un poquillo. La saliva es mejor. Acabo de lavar los dientes. No pasa nada. Nomás le dio el gargatillo ahí. El arropopisa, güey. Fíjate que hay una camarada de medicina, un camarada de medicina que son muy cochinos los estudiantes de medicina. ¿Cómo se llama? Podrán decir lo que quieran. ¿Cómo se llama? Antonio, saludos. Tony. Tony, no vamos a decir apellidos ni nada porque, pues, está travesí, sí, sí. Está en el inicio de atendiendo a los COVID machín. Merga, güey. Ahí vamos a poner su Instagram. Le vamos a hacer mention aquí de su Instagram. Si quieren un novio que chupa el culo, ya saben, ahí está él. ¿Pero qué hizo el vato? Muy buena rola. Me contó eso lo que era el rompope. El rompope. Pues, esa técnica es muy vieja, güey. Ancestral. Verga, yo nunca la he escuchado, güey. Mia Khalifa, Mia Khalifa era fan de hacer eso. Sí, güey. Haz cuenta que está el culillo, ¿no? Y le tiras el gargajín y luego lo sacubes acá hasta que da una consistencia rompopesca, pues. Y ya que está rompopesca, yo nunca lo he hecho, ¿no, güey? Rompopescón y luego le hacen. Chota a la verga. A la verga como un pincho ostión a la verga. Haz de cuenta. Chinguele el ostión y la verga. Y todo lo que salga ahí. Toma la cámara de gas, el chote, ese típico que te tomas en el antro, que al último ya te tomas lo que queda. Ay, puede tirarte un pedido también. Con un frijolito y la verga, sí. ¿Qué comiste, qué comiste, qué comiste, vato? Sí, güey, pinche vato. No, pero qué culero, qué culero todo eso, ¿no, güey? O sea. Tampoco la verga. Digo, estamos agarrando cura de la acción del vato que se puso a que le chuparan el culo en media protesta. Sí, pues es que a lo mejor está protestando por otra cosa, pues. Ah, porque creo que también, si no me equivoco, también había como marchas apoyando a la homosexualidad. Aprovecharon ahí los dos y dijeron, ah, pues, Simón. ¿A poco sí, güey? No sé. No, no me lo sé. No me lo sé. No sé, pero lo voy a comentar yo. Es que Facebook sale muchas cosas que ya no saben ni si es verdad o es mentira, pues. Es como Anonymous. Anonymous lo confirmó y ahorita todo el mundo le estamos creyendo a Anonymous, pues. Lo que diga ese vato sí es cierto. Pero, ¿cómo sabes que es cierto, güey? Haquea la página y ponle a muchos seguidores, por favor, Anonymous si lo estás viendo. Que te hackeen a la verga y te saquen todos tus pinches mamadas. ¿Las nudes? ¿Tienes nudes, pancha? ¿Cuántas con nudes? Sí, pero poquitos es una verguita. ¿Poquitos es una verguita? Chiquita. ¿Tienes la circuncisión? ¿Cuántas con la circuncisión? Sí, sí, güey. Sí. Es más limpio. Me han comentado que lo hagan. ¿Quieres más placer en ese pedo? ¿Tú no, güey? No, yo no. Yo tengo aquí el pelo. ¿Está forrado el pelo? Tengo todo el huíjolo ahí colgando. Sí. Ahí viene el pavo. Sí, igual, igual, Yolanda. ¿Tú, güey? Yolanda igual, güey. ¿Tú también has quedado el cuerillo? Sí, sí, sí. Tengo la bufanda. Cuello tortuga, pues. Sí, sí, a huevo. No, güey. Tiene frío. Hay que cuidarte. ¡Qué verga, güey! Pues no sé, no te la tienen que hacer a huevo. ¿Traen condón ya incluido? Sí, mon. Pero sí tienen agujerillo para que sale el cotorreo, ¿no, güey? No, güey. ¿Tienen que mear a la verga? ¡Clara! O vean por dónde. Orinamos sentados, güey. Por el ombligo de la verga. No más que los que tenemos ese problema, salen tres chorros diferentes y hay veces que orinas toda la taza, te orinas la pierna o el pie. La sala. No calibra, pues. Está mal calibrado ese rollo y no sale un chorro, salen como tres, güey. Sale para verga, pues. Son judíos, güey. Ahí es al revés, pendejo. Los judíos son los que se hacen eso, madre. Las incusiciones desde morir. ¡Ah, güey! Sí, güey. ¡Ah, güey! Sí, güey. ¡Ah, güey! Bueno, no, pues. Los judíos no se las... A ver, ¿puedes investigar esa madre? Sí, güey. Los judíos se las hacen en... En lo que sigamos platicando. ¡Goglalo! A ver qué pedo. Verga de judío, ponle. A ver cómo sale. Lo primero que te salga eso es, güey. No te vas a meter una página ahí de judíos. Es neta, güey. No, es neta, güey. Los judíos creo que se los hacen cuando están morrillos, como si fuera el bautizo. Pero no sé cómo se le llamará o a lo mejor el bautizo, no tengo ni idea. Pero ahí mismo se lo cortan, güey. Se llama circuncisión también. Sí, sí. La religión que sea se llama circuncisión. No, no mames, pero yo te digo que ellos tienen como una ceremonia que hacen, güey, que ahí es donde le cortan el... Imagínate que un culiatán un culiado. Vamos a pitear ahora, compadre, porque le vamos a quitar la circuncisión a mi hijo, la verdad. Le vamos a hacer la circuncisión, güey. Vamos a hacer la circuncisión a mi hijo, nos vamos a poner un pedón a la verdad. ¿Qué fue aquí tú? ¿Qué nombre? Borro no. No, pues. ¿Qué? No más, no más para quitarnos la duda, porque ya estás inventando y dicen, ay, que es una ceremonia, que es mi huevo. Hacen borracheras, aquí hacen borracheras, para todas hacen borracheras. La confirmación, la confirmación, una borrachera. ¿Qué es eso, Kirchner? ¿Qué es eso, Marquitos, te pasas de verga, güey? Le mandó cosas que no podemos poner en este momento. A la verga, pero ahí qué pedo, güey. ¿Qué pedo, güey? Ah, entonces sí es así como dice el pechío. Estoy 18, verga, pues estoy pendejo, pero. A la verga. Sí, la verga, no caigo. Está diciendo a este güey que aquí es con la boca, la circuncisión. A la, no. A la verga, sí, güey. ¿Qué pedo, güey? La segunda, pues, ¿cuántas son, güey? O cuántos verdes caen. El rifle así, el chile peló, ya no tiene nada, güey, nada. Puro hueso. Puro hueso. Él no puede decir, me pelas la verga porque ahora te pelas. Como esqueleto, como esqueleto de pescado, así, sabes, con la cabeza. Depende de qué tanto pagues y la verga. El primero nomás te cortamos. Es el más barato y la verga. ¿El paquete de la peles? Así, así, no traemos mucha feria que llegamos. Jálese a la verga. De una, de una. Ah, bueno. Toma dos, tres chirolazos en la verguilla. Y éntele a la verga. No, no hay pedo a la verga. Mira. No, no lo ocupo. Mira. Con el puro colmillo a la verga. A la verga. Qué culero está ese pedo, güey. Está un poco medio de la verga. No, güey. Y sí, y la cara, el niño, es de sufrimiento total. Qué chino, le va a gustar que le arranque un pedo. Viejo, viejo, uno no puede saber, güey. O sea, te va a gustar. Puede que haya una foto de un niño y haga alguien. Al principio que te la agarren, que te la tengas así para atrás y para adelante, pues sí te va a gustar. Y es que es cuando estás niño, güey. O sea. Ya que vas a una tijera acercándose, no sé con qué chingos. No sabes para dónde va la verga la tijera de eso. Y no es, este, no le ponen de que anotece. No sé, güey. Lo más seguro es que sí, güey. No sé, a la verga no, no. Como que les vale verga, no, güey. Digo que es cuando están babies, güey. Están chiquillos. En otras noticias. Sí, güey, ya hay que cambiar esa verga. Qué pedo. Ah, o sea, yo soy judío entonces, güey. Sí, mon. Pero a ti te lo arrancaron ya de grande, ¿no? Ya mordida también. No, güey, no, güey. Todo bien, güey. Un tío. Todo bien, güey. Con un familiar, güey. Oye, güey, pero qué loco, ¿no? El pedo de la chupada de culo, pues. Me impresionó, güey. Pero será, también cabe la posibilidad de que no sea, en esa marcha, ¿no, güey? O sea, que sea algo viejo. Sí, güey, de que sea otra mamada, güey. Y así lo hago hacer a esas madres, pues. Es que están sacando todo lo viejo a relucir, güey. ¿Cómo qué, güey? Como la chupada de culo. La chupada de culo que es muy vieja. El viejo truco. El viejo truco de hacerle el... ¿Sabes qué preguntaron? El otro día era una peda, güey. Y era una peda sana, ¿no? No, no ven a creer. ¿Cuál es peda sana, Pancho? Una peda sana de... Si hay pedas, no es sano porque hay alcohol. ¿Esto es una peda sana? Sí, güey. Qué, güey. Tú... Tú... Sonó muy para la merga eso, güey. Oye, ¿y él? ¿Qué? Sí, güey. Te lo echaste. Oye, oye. Era una peda que te dijeron. Oye, él. Y como tú, ¿no? ¿Qué no las pedas todas? Esas no son. Ahorita no nos vamos a... No, chupar el culo. ¿Qué cosa, güey? Qué aburrido. Mételo, ya me voy, güey. Valen pa' ver. Yo venía rasurado y bañadito. Ah, güey. Y la pregunta que lanzaron en esa peda sana fue... ¿Qué les gusta más, plebe? ¿Que les chupen el culo? O el sexo oral, dice. ¿Eh? El juego se llama... No, no, no. Fue una pregunta real, güey. Real. Es que no metieron lo mal la palabra que pepe. Y la raza, ¿te han chupado el culo aquí, güey? O sea, una morra, güey. Sí. ¿A ti, güey? Eh, ¿qué tires? Estás casado, güey. Estás casado, güey. Te voy a decir muchas cosas, este güey. Pero, pues, ¿por qué sé ellos? Eh, ¿qué tires, qué tires? Vamos a ver. Yo lo voy a editar, no se preocupen. Bien tímido. Oye, güey. Tener, güey. Pegándole, pegándole por abajo de la mesa. Qué coño tu... Sí, no. Es que me lo mamó la... Un chary y la verga. Problemas técnicos y la verga. No se escuche nada del micrófono. No, me metes en pichis. Tema medio para verga, güey. O sea, ¿tú eres de culillo peludón o lampiñón? Hombre, viejo, maleza en el canal macizo. ¿Macizo? Ay. Vele la cara, vele la cara nomás toda la barba que tiene. Se la ve. Ahora imagínate la verga, se me pega con el del fundillo. Oye, güey. ¿Y cómo estuvo el peo ese, güey? De la chupada de fundillín. Es que nunca aceptó. Nunca aceptó. Nunca acepté, güey. Nunca acepté. Nunca aceptó que sí. Pero el que calla, compa. O torga a la verga. O el que calla no es. Tú no dijiste nada, pero ya supimos todos a la verga. Simón. Todos. Pues no. Todos. Todos. No, esas madres no las hago yo, güey, porque no está bien. ¿Y nunca te han dicho qué, mijo? ¿Qué onda? Una... Me han metido dedos. ¡Ah! Todo el puño. Nomás todo el puño, pero nunca me han hecho. Sí, sí, sí. El codo. Me metí una vez el codo. Acató el codo. No, ahorita... Y aparte se va abriendo, pues. Ahorita con el peo del coronavirus. Con el peo del coronavirus, pues, es con el codo, pues. Ya no es ni el hola. O sea, ni el... Es el... Fue un amor que no tenía un brazo, tiene un muñoncito y todo. Pero se tropezó, güey. Y le quedó hasta el hombrillo y la verga. Te tropezó a la verga, güey. Tú preguntaste, tú contestaste. A mí nunca me han chupado el culo, güey. Pero el periné, el... El niés. El niés, güey. El niés, sí. Es que a esto está cercano y tú nomás... Sí. Aprende vas a la verga. Un sopapillo, güey. No, y me han querido yo-yo-pear también, güey. ¿Qué es el yo-yo-po? El yo-yo-po. El yo-yo-pim, güey. Así de ensamblar el... Y le pegas la guillotina a la verga, así. Cierras macizo el culo a la verga. Ajá. Y se le queda el dedo, güey. Si traes la uña pintada, el esmalte valió verga. Ahí se fue todo y la verga. Te quedas con el yelish a la verga. Te quedas con el uñito y la verga. Pero ya que se meten en esas áreas, ya sí te quedas como que temblando nomás. Sí, qué rojo y la madre. Qué pasó. Tú como hombre dices, de más para abajo no, pero lo estás anhelando, pues en realidad lo estás anhelando. Sí, o sea, es como que... Un estornudo ahí, algo. Todo el mundo sabe que ahí en el yo-yo-po está el punto G. 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 La G-Point. Laura G. Prima de la Laura G, ahí está, pues. A ti ya te pararon un chupadón de yo-po. A mí no. Ah, qué verga uno a nadie, pues. Te ves bien maniaco a la verga tú, güey. No, güey, no, te lo juro, te lo juro a la verga como te digo. Neta, neta, neta. A mí se me hace que sí. No sea un mamón, chiquita. A mí no, pero ustedes sí, güey. No, neta, nomás me metieron el puño como Isaac. Dos dedos, dos dedos. O como balón de básquet cuando no cae el aro así. Sí, que está por alrededor. Por alrededor así, ¿no? No, 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 te lo juro. Eh, güey, no te puedo creer eso, güey. Te lo juro, nomás ha sido el mío. El así. ¿Cómo? Una peinadilla nomás. Las arrugas que se te hacen aquí, así. Pero, o sea, ya te... De dulce no, tampoco. De dulce no. No, no, no. O una... No has descartado la posibilidad. Una de DJ Yadia. Una de DJ Yadia. DJ Yadia. Escrachada, escrachada. Chiqui, chiqui, chiqui. Chaco, güey. Tampoco. Nada. Nada que tenga que ver... Que no te puedo creer a la verga. Este güey es... Te ves maniaco, machín, güey. Lo soy. Lo soy. Yo cerré la puerta trasera y nomás recibo raza por delante y la ven. Sí. Mamadas. Mis novias. ¿Qué es lo más maniaco que te ha pasado con una morra? Lo más maniaco. Darme cuenta que tenía cesárea. ¿Cesárea? Yo no sabía si... Ay, que por la cesárea y la ven. No va. No, fue una muy mala experiencia, la neta. Un camarada y yo el 31 de diciembre estábamos en un antro festejando el Año Nuevo y la chingada. Y pico que hay que ir a esta mesa, está una bolita de morras solas, bla, bla, bla. Hay que ir por ellas. Y yo, la neta, soy bien tímido. Así como no me ves. Soy muy tímido para llegar con una mesa de desconocidas. El chico temido. Soy bien tímido. Y me invitó y me dijo, vamos para allá. Él fue solo primero y en el caso que hizo todo, planeó todo y ya me dijo, ya, ya, güey, ya nos vamos a ir. Vamos a ir. Ya te conseguí una y la verga. Vamos a ir. Vamos a ir. Sí, sí. Él es guerrerazo. ¿Quién es, güey? Marco. ¿Todo el mismo verga? Marquitos. Marquitos. No es que tenemos detrás. Se llama Marco Quesada, luego voy a pasar la cuenta para que lo sigan. Lo voy a quemar, por cabrón. Porque me hizo esa maldita. Él ya sabía que tenía hijos, que era mamá. Oye, güey, pero la morra no te dijo acá de que, oye, pero primero llega a la farmacia, fue una gasa. No. Nada de eso. Por el cagadero y la verga, por lo que se vaya. Me dio unos biberones nomás. No son míos. Le quité las puntadas así bien sexy con los dientes. A la verga. Acababa de. Como si yo pudiera la verga. Yo creo que se acababa de, güey. Porque aparte tenía faja, güey. Uy, tenía un cierre ahí. O sea, a la hora de ya quitarle todo. Traía un cubo y una abrita. Traía faja, pues. Y tamano, pues ni pedo. Ah, traía faja. Y que andaba saca y... Se estaba amasando ya. ¿Cómo sabes que no trabajaba bajando tarimas en la ley? Y pendejas de esas, güey. O traía la paja, verga. Trabajaba en la... No, 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 no. Vamos así a la verga. Llegó con la paja y la verga. Salió tarde, tocó cerrar, pues. Ya es que la ley, todo el mundo está comprando lo que le falta. Dejó en la coca y ya se fue. Vamos a la verga con la paja puesta. Dejó el tráiler y la verga y ya se fue. Pero sí, me tocó que en la acción me di cuenta que tenía... Guardó el diablito y la verga. Que la habían macheteado, machín, pues. La habían pasajeado y estaba... Pues fue un poco desagradable, no, no. O sea, que eres pavo rey. Pero me valió, güey. Me hacía macizo y le di duro contra el muro hasta abajo hasta que el choquehue. Ya no podía aprovechar. Así empecé el primero de enero, pues. Dije, no, pues valió mal con una embarazada. Este año ya no cambié ahí la verga y me empezaron. ¿Y tú no le hacías texita? Sí. Ah, claro. La verga. Yo estoy hallándole. Sí, güey. Texita está mal. Y te decía, duro, duro. O, tranquilón, no me voy a arretar la cesárea. Aquí, aquí salen hijos. Sí, aquí ten cuidado. Yo creo que estaba muerta, güey. Nunca me dijo nada. Yo creo que a mí le gustó, güey. Yo ya no volví a saber de ella, te lo juro. Ya no volví a saber de ella. No, ya no le preguntas. Cuando ya no te buscan, viejo, valiste machín. Oye, y no le hice de perdida para que fuera a la Cruz Roja. Pero es que si te hubiera dicho de un principio, hey, ¿sabes qué? Acabo de parir, traigo faja, bla, bla, bla. Oye, no volviste. Pero ya sabes a lo que vas, pues, si tú la veías bien. Por eso, güey. Pero imagínate que la morra te hubiera dicho eso en un principio, sabe que no se iba a armar el cotorreo. Pues qué madre, pues imagínate que le voy a mandar. Por eso, güey. Pero ya estando ahí, o sea, la morra pensó, si ya está este verga aquí, está más pelado que se jale. Y me jalé. Ya cuando ve el mojoso. La pensó bien la hija, su pincha madre. Claro, güey. Y aparte porque te vio la pinche cara de enfermo a la verga y dijo, este güey se va a querer a la verga, ¿no? No estoy enfermo. ¿Me bajaste los chescos, güey? No, no, no. No me bajé los chescos. Oye, ¿por qué hiciste? Solo con personas especiales. Qué cagazón, va, güey. Sí, güey, qué mierda que eres. Me preguntaste lo más hardcore que me haya pasado. Me pasó eso que estaba en plena cesárea, güey. Sí, güey, que esté en plena cesárea, con faja. Yo digo que había... El cumpleaños del niño es el 30 de diciembre, yo creo porque el 31 ya estaba tomando su mamá, o sea, tenía un día de haber parido, pues. A la verga. Sí, fue muy desagradable, güey. Que después de parir siempre... Oye, ¿y no fue en una pinche camilla de hospitales? Cerré la cortinilla así nomás de urgencia, güey. Sí, güey, a la verga. Diciéndole al enfermero, así que hágase para allá. Que todo es el doctor enfermo, ¿no? Sí, a huevo que es el doctor. Por eso te pelón como el de Bryzer. Verga, güey. Y en esto. No, a mí ninguna de esas no me preguntan eso. Ah, es cierto. Es que el pecho va a valer verga porque ya se casó, güey, ¿sabes? Pero lo que no fue en su año. Así es, güey. Una anécdota. Es más, una anécdota. Pero cuando yo empecé a salir a hacer desvergue, güey, ya estaba de novio, pendejo. Yo me puse de novio a los 10 años, güey. Ah, o sea que todo, a los 10 años, o sea, son de la India, o qué verga, güey. Los juntaron desde morridos, qué verga, güey. Sí, güey. El papá los presentó. Mi morra perdió una puesta y no le quedó de otra. Pero aparte no intercambiaron ningún bien, pues, o sea, nomás los juntaron a la verga y ya, güey. ¿Qué bien iba a haber a la verga? No, pues un chivo o algo, güey. Una vaca, güey. Pues ya hubiera el chivo que salió a la verga. Una hectárea, ah, una hectárea, unos metros de siembra de maíz, no sé, güey, algo a la verga, güey. Medio metro de banqueta le dieron, güey. De aquí para afuera se ven y de aquí para dentro no lo ve. Bueno, él no puede contar ni una anécdota. No, pues va a valer verga el pechío así, güey. Enedotas que tienen que ver con meterle la verga. Muchas anécdotas, verga, no, no, no. Todas las pinches anécdotas tienen que hacer de andar culiano. Una que te hayan contado, pues. Una que te hayan contado. No sé, güey. ¿Qué le pasó a uno de tus amigos? A ver, deja de acordarme y ahorita platico de alguna que contaron. Ok, a mí lo más maníaco que me han pedido, güey, es que ahorque, güey. Y la mataste. No, pues se me hacía un pedo bien extraño, güey. O sea, como por qué te voy a ahorcar, güey, o qué, güey. ¿Sabes? Aparte te panicas porque imagínate, te demandan a la verga, ¿sabes? De que, me ahorcó, güey, pues ella me pidió a esa madre. Sí, seguramente te va a pedir que la ahorques. La morra salió como manubrio de bicicleta aquí a la verga. Sí, pero obviamente no la ahorqué, güey. No la ahorqué. Qué verga, güey. Ah, ya ves, si me hiciste colón aquí. No, nomás le pegué un putacillo. Caga. Le pegué un gachillo, tío. No, no es cierto, no es cierto. En las tortillas fue que apretara, güey. A la morra le gustaba el jiu-jitsu, güey. Eso es lo más maníaco que me han dicho, güey. Es lo más maníaco. Ahórcame. Ahórcame y la verga. O sea, que me pusieron la mano acá. Ahórcame. A lo mejor quería que la hicieras. Un camarada justamente ayer, fíjate, me contó que una de las mujeres con las que había estado, le gustara que le pegaran teniéndola de una posición como de perrito. De perrito. O sea, que le pegaran así en la espalda, en la paleta, güey. Que le pegaran y que le pegaran y que le decían, pégame más y me compro. Pégame más y le pegaba. Y nada, que tiene una placa a la verga, güey. El morro se le pegaba. O la paleta salida, la morra acá. Pero te lo juro que eso me dijo yo. Agarra el mazo que está ahí. Con el mazo, le pium, para que la cimbre. Y pégame una cachetada, güey. ¿Por qué les gusta que les peguen? Luego andan llorando que me pegó. Sí, te ha tocado. No le peguen a la mujer. Pero no es la misma que la morra te lo pida en esa verga a que la agarre esa verga otro día porque no quiso hacer algo. Está muy manchada. ¿En qué culiando quieres que te pegue? Pero si te pide esa madre, ¿te jalas, güey? No, yo no me jalo, güey. No me gusta, güey. Te paniqueas, ¿no, güey? Sí, te paniqueas que le estés pegando. Imagínate, güey, que al otro día la raza sepaque. Ah, esta morra fue la que se culió a este vergui con el ojo hinchado. ¿Te imaginas, güey? No, yo pedí a la verga. Una vez. O sea, que hace una nalgadiqui. En la nalgadiqui, en la nalgadiqui. Sí, esa está, sí. Pero la que agarra la viada hasta acá. Sí, esas están sabrosonas, güey. ¿Qué pedo, Quito? Se congeló. Ahí debe de aparecer un puntito rojo, Marquitos. Ah, pues se paró, pues vuelve a grabar. El peor es que tenemos que ver de dónde dejó de grabar. ¿Ya está grabando? ¿Y cuánto va? Dos segundos no grabó, güey. 80 minutos. 28. 28. Qué pedo. Oye, y ya, o sea. Entonces te chuparon el culo. Bien duro. De hecho, yo antes tenía nalgas, güey. Pero desde que me chuparon el culo. Todo lo que no salió. Es que la verdad, hicimos un corte para que nos contara lo que no puede contar porque está casado. Pues, pero sí, le han chupado el culo. No, 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 no. No, nada, nada. Mentira, mentira. No, sí, sí, lo he chupado. Oh, qué la verga, güey. Oye, güey. Oye, qué pedo con la... ¿Quién dijiste? ¿Qué se llama? Mira, a ver, deja, deja, meto en... En contexto. En contexto. Así está el pedo, ¿no? Ahorita está de moda o no sé si de moda, pero lo traen mucho de bajada, güey. A la morra esa, a la Carla Panini, porque le quitó el marido a la... A su compañera, que era su amiga macizo, güey. A la Carla Lunar. Tengo una pregunta. A esa madre, esa madre pasó así un vergal, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo es que estuvo de moda otra vez? Anonymous, Anonymous lo sacó. Anonymous dijo. No, güey. Todos sacan Anonymous. Tu mamá no es tu mamá. Eres adaptado. Tu mamá es tu papá. Tu mamá es hombre. Tu mamá es un vato, un vergón. No, güey. Y acudió Anonymous. A de cuenta, güey, que... Volvieron a sacar eso y redes sociales, güey. Toda la raza, pues, se la ha pasado cagándolo. El palo macizo a la morra esa Carla Luna, güey. La otra se llama Carla... No, a Carla Panini. Y Carla Luna es la que falleció, güey. Falleció de cáncer. Pero ella ya se había separado del vato antes de fallecer. Y se separaron las lavanderas y esa mamada, ¿no? Pero se separaron a raíz de que la vieja le quitó el vato, ¿no, güey? Y había otros pinches pedos también, güey. ¿Cómo que? Pues, fíjate, hace poquito estaba viendo un video, güey. Bueno, primero todo salió a raíz, güey, de que los familiares de Carla Luna sacaron unos textos o unos audios, güey. No estoy seguro de lo que le decía ella a su camarada, de lo que le decía a Carla Luna, a Carla Panini, güey. Como que te pasabas de verga, bla, bla, bla. No estoy seguro. Y con el marido ahí, güey. Sí, pero, güey, ha de cuenta que estaba viendo una entrevista que le hicieron a Platanito, güey, donde el vato está contando como que él se llevaba mucho con ellas, güey, en el tiempo cuando ellas eran las lavanderas. Y el vato cuenta que a él le tocó ver los pinches mensajes, güey, donde, por ejemplo, estaban de gira, güey, y el vato le pegaba a la ruca, le pegaba a la Carla Luna, y se iba al otro cuarto con su amiga a la verga, con su mejor amiga a llorar, güey, y la ruca decía, ah, a la verga, ahorita vengo yo, voy a sacarle el palo al vato. Pero ya eran, ya eran amantes, pues. Le echaban pata mientras le decían, ¿cómo le pegaste? Y la ruca se llevaba toda la noche, güey, tratando de calmar al verga aquel, güey, pero le decía, oye, ni siquiera le pegaste tan duro, y la verga nomás traía un vergacillo ahí, así, güey. Una cosa culera, eso es lo que cuentan, no, no estoy totalmente seguro. Y dicen que así son todas las amigas, ¿eh? O sea, pónganse vergas. Pónganse vergas, las plays que estén viendo a esa madre, seguro están culiando a su vato, a la verga, a su amiga. Siempre, por eso, güey, hubo mucho cagadero de que traían de bajada a la otra ruca, güey, a la Carla Luna, de que tal vez no estuviéramos en esta pandemia si alguien no le hubiera robado el marido a su mejor amiga y la verga y ponen la cara de la ruca. La traen de bajada bien duro, güey. Todo lo que pasa, todo lo que pasa le dicen, pero no nos olvidamos de ti, güey, o sea, ahorita con los incendios de Estados Unidos, no nos olvidamos de ti, Carla. Después volvemos contigo y se la acaban más chingos, güey. La traen a pan y verga, pero... Va a ser la historia más culera del medio artístico, ¿no, güey? Yo creo, güey, que justamente la traen a pan y verga. Sí, pues estuvo culera, pero pues ella se murió en un avionazo, es otro pedo, pues fue algo que nadie pudo controlar. Bueno, gobierno, se habrá la verga, no, no nos va a decir mañana, pero lo de esta ruca sí está de la retroverga porque, güey, tu mejor amiga luego aparte falleció, güey. No, es una cosa culera, güey, culera, culera. Sí, pues de que tenía cáncer, pues ya tenía cáncer ella. Simón, ya tenía cáncer ella cuando todavía estaba con el vato. Y de seguro echaron pata en el velorio de la morra. Pero sabes que al vato no le tiran tanta mierda como a la morra, güey. O sea, el vato también se pasó de verga, pero la morra, güey, es como que se repasó de verga. Sí, güey, aunque el vato la agarraba vergazo, la que se pasó de verga más fue la otra ruta. Siempre le decía, no le pegaste bien, maltrátala más, trátala más y trátala más. Sí, güey, me caga ver que la trates bien en frente de mí, así, güey, cosas culeras. No me gusta cómo tratas a tu esposa, no la ames. Y tenían hijos ellos, güey. Sí, güey. Y de hecho, el vato se quedó con los hijos. Simón. Le dice madrastra a la que le tiró mierda a la hija. A la panini. No, de hecho, sí, güey. Hay un pedo de que según la Carla Panini no quiere que vean a los familiares de Carla Luna y la verga, pues a los abuelos. Hay un pedón ahí, güey. Y ahorita, ya como que la ruca, antes de venirme estaba viendo una entrevista. Se convirtió en ventaneando esta madre, güey. Sí, güey. Eh, güey, pero es que ese tema está bien paso de verga, güey. Mayonesa, marca. El pepí origen. Sí, güey. El pechí origen. Pechí origen. Sí, güey, es que se pasa de verga, güey, porque es sorprendente cómo te puedes pasar de verga con una camarada así, güey. O con un camarada, cómo le haces una culerada de ese nivel, güey, que nunca te lo va a perdonar nadie, güey. La ruca hasta se hizo cristiana, según ella. No sé si para, como los drogadictos a la verga, que son bien locos, se hacen cristianos y ahora le andan cagando el palo a todo mundo. Como Luna Bella, Luna Bella, actriz porno de toda su vida, la chingada. Ya no es actriz porno. De que se volvió, o sea, se hizo cristiana y volvió a la actriz porno porque vio que, pues, no había power ahí en, ah, no, 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 no le salía ese rollo, pues. O sea, pone que si haya culo con raza ahí, pero, pues, ya no monetizaba, pues. Como los que ven videos acá de monjas, que son actrices porno, pues, pero sí están en monjas con el padre, güey. Un fetiche. Sí, sí. Anónimos también sacó esa madre, ¿no?, de la iglesia. Sí, sacó temas muy delicados. Según iba a sacar un verga de cosas, ¿no? Del Vaticano. Sí. Se iba a meter ese pedo, pero. Lo de Lady Diana. Sí, pero eso era como que un secreto a voces, güey, de que todo el mundo sabía de que le habían hecho algo a la ruta. Que la mataron, pues. No, no, no se murió en un accidente, se la aplicaron. ¿Y por qué se supone que la mataron, güey? ¿Cuál era el trip? La neta de esa madre sí no sé, güey. Eso no lo investigo tanto como lo de Carla Panini. Ese mitote no me interesó, como ni siquiera es en México, no está servido. Como ni siquiera es aquí, güey. Tengo que ir a un túnel para allá, para la chingada. O sea, era princesa, era reina, era princesa, ¿no? Como no era mi princesa, güey, pues. ¡Qué romántico es! Así le dice a su esposa, mi princesa. Sí, sí. No, pues qué culer, me imagino que la vieja esta ya no sale en ningún lado, o sea, que está vetada en todos lados. Pues, ¿sabrá la verga que hará ahora, güey? ¿Por qué no traes el chisme del completo, pues? No, pues. Es nuestro bartender este, güey, de aquí atrás. El Marquitos. Gracias, Marquitos, gracias, Marquitos. Pero bueno, volvemos al tema de lo que ha sido la cuarentena, ¿no? Sí, güey. La que el tema de la cuarentena ahorita está bien cabrón, ya me duele la mano, estoy la puñeta. Estoy bien mamado de lo que me ha arrancado el cuello del gato. ¿Te quedas el brazo, no? De hecho, tengo una cicatriz de lo que le metí turro. Mira, la cesárea. La cesárea, esa es. Trae cesárea también. Es que esa anécdota era mía. La que no escucharon porque... Se decepcionaron y... Sí, la puñeta, yo la neta, este... ¿Cuántos diarios? No, hombre, viejo, güey. Hubo días que no hacía otra cosa, pues. Nomás agarraba otra vez el aire, güey. Esa madre, pues. Sí, sí, sí. Y a la verga, güey. Y lo difícil que es agarrar un día. Yo no había nada que ver, güey, nada que hacer, güey. Uno es especial. Uno es especial para agarrar un video en el que te vas... Ves el preview y que... Este no. Ah, sí le sabes, tú sí le sabes. Este no. ¿Tú qué buscas? ¿Qué buscas? Cuando pones buscar, amateur. Porno gay de abuelitos enanos. Un enano chingado es un delfín con síndrome de Down. ¡Acaro, güey! ¿Viste la noticia que un delfín violó a alguien, güey? ¿Ah, qué es que se sale el delfín y está chingando su nombre? Sí, hay una noticia que un delfín trató de violar a una persona, güey. ¿Pero si los delfines tienen más caras los delfines? Pues me imagino que sí, güey. Sí, o como lo de Dios, qué verga. Con la letra así. Verga, piche delfín, qué maniaco. O a lo mejor era el delfín, güey. El vato que canta. Oye, Chabelo nunca salió con esos rollos. ¿Qué? ¿De el tipo Michael Jackson, pues? Ah, no, no. No, verga, o sea, culero. No, Chabelo era una persona... Ah, sí, era derecho, pues. Y es una leyenda. Es una leyenda, pero tiene un verga. No ha salido noticias de él. Le dio coronavirus, güey, le dio coronavirus y se murió el coronavirus primero que Chabelo. No, güey, es que se va todo... Se va todo inmortal, güey. ¿Han visto las gráficas de que se va muriendo y se va muriendo y se va muriendo y se va muriendo? Sí, sí, los escalones del Mortal Kombat a la verga. Este vato Chabelo siempre se va muriendo todo el mundo. Chabelo es el boss, pues, es el jefe de la verga. Que nadie le va a ganar y sigue a la verga, güey. ¿Y tú cuántas puñetas? Yo no, yo estoy casado, güey, entonces... A ver. Muchos amigos, amigos casados me han dicho que la puñeta no falta. No, nunca va a faltar, viejo. La puñeta, la ñeca, yo le digo la ñeca, con amor. No, 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 yo le digo el autodelicioso. El autodelicioso siempre lo vas a tener, güey, porque es estar contigo mismo, güey. Pero... No, aparte dicen que te culeas a la morra que tú quieres, güey. Sí, pues ahí piensas en lo que quieras a la verga. Miren, güey, como cuando estás en Netflix, así, viendo qué ver, güey, estás allá. Y escoges a la morra. Le pausas, viendo él y telepausas donde sale a estar esposito. ¿Qué peco? Con esa vieja sí está tan acá, la neta, nunca he visto esa serie. Yo ya tuve algo que ver con ella, la neta. He visto fotos, pero digo, ah, Maribel Juárez está más buena. No, yo salí con ella. Maribel Juárez está más vieja, güey. Pero está muy rostro. ¿Está vieja como un buen vino, viejo? Sí, sí, como un corte de carne, ñeco, carne. Claro, tigre. No, o sea, sí está muy guapa. Y aparte más experiencia que te gusta. Que Dios guarde el oro, güey. Que Dios guarde el oro, güey. Sí, no es... Májate, te pego una revolcada, es nombre a la verga, güey. Ni las que le ponen los pinche luchadores. No, güey, la pinche experienzona que tiene, güey. Debe estar buena. No, está muy buena, güey. La experiencia, la experiencia. Hablando de rucas buenas acá, Machín, güey. ¿Cómo se llama la ruca que sale en More Family, güey? Mi mamá. Ah, la Sofía Vergara. Sí, güey. La Sofía Vergara la otra vez subió una foto, güey, donde salen de espaldas ella y su hija, güey, en traje de baño, güey. Y pues la hija se ve guapona, pues, pero a la verga. Sí, güey, la Sofía Vergara. Así se van todos sus... Liza. Bueno, no estoy seguro, eh, no estoy seguro. Pero a lo que iba es que Sofía Vergara se mira todavía mucho mejor, güey, que las morras que tienen 18, 20. Es que pasa que está una vieja en Buane, tiene una hija y el papá la caga, güey. Por los géneros. Sí, por los géneros. ¿Cómo yo? No, güey, el esposo de Sofía Vergara está guapo, güey. Pero no sé... ¡Ah, qué p***! Pero creo que ese no es el papá, güey, Vali Vergara. No es. Ya lo tengo de wallpaper, yo a su papá está guapo. El papá es el que salía en la película de esta... Magic Johnson. De Magic, no sé qué verga. Magic Mike, güey. Era como el líder de los tableeros y la verga, güey. ¿El líder era Shining Tatum? No, no, no. Shining Tatum era un personaje, ¿cómo? Y si está guapo. Sí, está con ese guapo, güey. Ah, ese que más o menos, que más o menos que está guapillo. No está tan guapo como Henry Campbell, pero está ahí. ¿Cómo quién? El Superman, pues. Pues es que es diferente, ¿no? No, no, no. Es como el Superman que quedó en silla de ruedas porque se cayó el caballo. No te pases de verga. Yo me refiero al nuevo Superman, güey. ¿Todavía vive este otro? No, le dio coronavirus, güey. Mierda, güey. Se ponía super gal, güey. Cuando yo quedé en el caballo, le dio coronavirus. Se llamaba Christopher Reeve, güey. No, sean culeros, güey. Ya se murió, ¿no? Sí, güey. A varios Superman le pasó, bueno, no sé. Pues no hay tantos, güey. No, pero había otros vatos que tenían series de Superman y después de eso salían verga. En cuanto a caricaturas y películas, hay un puta. Pero actores, cabrón. No, actores, güey. Caricatura, pues. Sí, pues que verga. No, serie, perdóname. Le dije caricatura, serie y películas. Ah, pues el de la serie, Smallville, salió de Superman o contra Batman. No, güey, el que salió en su caballo contra Batman era el pendejo de... ¿Smallville, güey? No, de la Ben Affleck, güey. Ah, no es cierto, güey. Era Ben Affleck, güey. Sí, es otro vato a la verga. Yo no vio que ahora quieren poner al Robert Pattinson o algo así, güey. Ya viste la imagen, güey. ¿Al de Twilight? Sí, güey. ¿Qué va a hacer ese pendejo? Brillar. Brillar, su traje, brillar. Sí, güey. Cuando le pegan a luz a luz en la noche, ¿no? ¿Cómo se pega? No, no, cuando era la película, era el de diamantes y la verga, sí, güey. Sí, güey, la neta, la habían cagado antes, güey, porque... Vamos a poner la imagen aquí. Para que batalle, vamos a poner la imagen aquí del nuevo traje. No, no, no vamos a poner ni una imagen a la verga. Sí, güey. Habían puesto al verga este de... Que como este güey la va a editar, no quieres, güey. El pinche Batman de Christopher Nolan, güey. Simón, ¿qué tiene? Ah, bueno, ese vato estaba bien perro, güey. Simón. El que sale con el guasón que es el hitlayer, güey. Sí, sí, sí. Ah, pues, ese vato estaba perro en el personaje de Batman. Quitaron ese verga, o bueno, no sé si no hicieron ya contrato. El feo fue que metieron a Ben Affleck y la raza se quejó, güey. Y después de que no, pues, vamos a darle la oportunidad y la verga. Y de la verga también ese pinche Batman. Y ahora metieron a la verga. ¿Qué hizo chilo, güey? Ah, está culero, güey. Es que el personaje, o sea, la gente critica toda la película en sí, pues. Toda la película, pero no a la actuación del vato. La actuación del vato estuvo perrilla. Aunque era un Batman gordo, güey. Pero era un Batman gordo. Yo, al parecer, tengo demasiado malos gustos en el cine, güey. Porque todos los pendejos te gustan, güey. ¿Neta te gustó Batman contra Superman, güey? Me gustó un putal, güey. Güey, no se agarró una vergazo porque la mamá de los dos se llamaba Marta. Vente a la verga, güey. Güey, es una bonita coincidencia. Sí, güey, de que... Aquí también... Ah, ¿se llama Marta tu mamá? ¿Mi mamá te se llama Marta, güey? Imagínate que la raza aquí no se agarraba balazos por eso y la verga. ¿Cómo vivimos en Culiacán? ¿Cómo vivimos en Culiacán? Está muy acostumbrado a este pedo de las balaceres y la chingada. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Ah, y la mía también. Hay que agarrar ese balazo. ¿Marta qué? ¿Eres mi hermano, güey? Más un Starbucks. Con un rifle, sí, en un Starbucks. Sí, güey. Pero sí me gustó, güey. Y siempre que califiquen una película como una mierda, yo es que... Ay, me gustó un putal, güey. ¿Te gustó Crepúsculo, güey? Crepúsculo, no, no, güey. A ver si ese está catalogado como una mierda de película. Ah, güey, pues a veces le atino. Ah, güey, güey. Soy una verga. Pero sí el nuevo traje sí está muy peñalón. Pero es que esa película está muy... Está demasiado melosa la verga. Así de que... Demasiado. Es como romanticona, ¿no? Y el Jacob siempre quitándose la playera. La mora se cae en una moto y va... Ay, me lo voy a quitar. Pero está mal, güey, porque... Güey, pero hace un verga el de frío. ¿Qué tiene? No, pero ese era el Jacob, pues, porque era un lobo y era sangre caliente. Ah, el Jacob. Sí, ese. Nosotros somos lobos siempre estamos bien calientes. ¿Ese verga quién es, güey? El pinche verga que siempre se ve. El morenillo, pues, el morenillo. El que era lobo. El esposo de la Sofía Vergara, pues. Sí, güey. También sale, ¿no? No, verga. ¿No? ¿En Crepúsculo? Este patrón está más perdió que el jocó. Te fuiste para la verga, por otro lado. ¿Por qué lo ubico? El Magic Mike. No, ese vato en una serie sale de lobo, güey. Estoy seguro. Jacob. El vato, el novio de la Sofía Vergara, es lobo en algún lado a la verga. En el Wall Street. Tirando dinero y consumiendo. En el culo de la actriz acá. Ah, también vi un documental en donde esa película la hicieron con un dinero de un país acá, de no son de vergas, güey. Que el presidente se robó la feria de los ciudadanos y la verga y el presidente invirtió en esa película. ¿No vieron esa magia? Sí, güey. Yo lo vi que la esposa tenía un putal de dinero, güey. Simón. Y la esposa era la que mandaba al vato. Simón. Pero no me acuerdo de dónde verga era. Sí, sí, sí me acuerdo, güey. De Filipinas, un pedo así, güey. No, era de otro ladillo. De Navolato, güey. Haití, haitianos. Pura verga, los haitianos no tienen ni un peso, güey. Pero los presidentes sí es la verga, güey. Hasta le hicieron una canción todos de Haití, Haití. La de J.W.R. The Wall, no sé qué chingada. Porque no tienen dinero, güey, todo lo que se me acabó en este video. No era Haití, no era Haití. No, güey, es un país para allá, para la India, para qué vos la hablas. Ándale, güey, para la India. Sí, es un... No sé quién es el vato, pero hay cuenta que la rica controla un chingo al vato. Y... Verga, qué chingada es el vato ese, güey, qué país. Pues quién sabe, güey, pero... No sé, pero sí supe yo también que esos vatos habían financiado la película. Ah, pero le atinaron a la verga. No, y fue un negociazo a la verga. Yo nomás la vi porque sale mi chiquita, bebé, hermosa, querida de mi corazón, que tanto amo. Marjot... Marjot, ¿qué? Carlos Luján. No, Marjot... Robby. Robby, ella. Yo pensé que hace decir el otro verga que salí, el Jonah Hill. ¿Jonah Hill? Está guapo, ¿no? ¿Quién, Jonah Hill? El gordo está guapo. Pues ya no está gordillo, ¿no? Ya no está gordo, güey. No, no, la señora... Yo no la había visto a esa vieja nunca. ¿Sale en Bocos, güey? No, güey, pero el lobo de Wall Street salió antes, pues... Yo la vi, ahí la conocí, güey. Y le conocí todo. Sí, está en esta chila, güey. Hay una escena más perra, güey, donde sale el pinche gordo de Jonah Hill, güey. Y viene el amor cuando la conoce, el Leonardo DiCaprio ahí en la serie. Bueno, la serie, en la película que... Ah, sí, que le saca la verga. Pero está el gordo jalando. Es loco, güey. Sí, qué ver, tiene un putal de dinero esos cabrones, güey. Pueden hacer lo que quieran, güey. Tenía, tenía. La raza la aplaudió. Yo le pausaba, yo enfermamente le pausaba. En la verga de Jonah Hill. Ah, yo pensé que... Ah, yo pensé que cuando Jonah Hill se sacó la verga. También, también. Hay que ver de todo para ver cómo lo tienen los actores. Pues a ver si puedo ser actor. No, y a ver qué te gusta. Para compararse. Sí, sí, sí. Y tú. ¿Está gordillo? O ingazo. Son unos cuantos bellos ahí de diferencia, pero sí. Ah, bellos. Sí, sí, sí. Sí puedo salir en esa película. ¿Cuántos dólares de diferencia? En la película que también le pausaba a Titanic cuando estabas morrido, que ponías Titanic cuando la estabas dibujando acá. Sí, a huevo. A huevo lo tenías que aplicar, güey. Sí, cómo no. Sí, pero cómo le ponías pausa a Canal 5, pues, el pedo a la verga. En la verga. Todos los días salía en el canal. Bueno, todas las navidades salía. Era de los cassettes. Memoria fotográfica a la verga. Sí, a huevo. La dibujaste tú también a la verga. Cuando están las videocasseteas. Lo has dibujado en los puros pezones. Oye, cuando te... Antes, antes, cuando recién, güey, podías bajar porno, güey. En el Ares, güey. De que se va bajando espacito a la verga, como en tres días. En el Ares, güey, con un chingo de virus acá chateando con tailandeses. Eso es de que te voy a robar. Y la chingada acá abajo, el chat, güey, tú. Ponías la foto, la verga, güey, el preview. Y pinche computadora ya se apagaba. Y le empezó a salir humo, un desverga. A la vez se te chingaba hasta el carro de tu jefe. Ahí salió un pezón, ahí salió un pezón. Sí, güey, era que bajaba bien lento, sí, güey, luego... Ah, la verga, si era güera, no sé, güey. Sí. Ajá, te rendía un putal de puñetas una foto. No, yo la que... No, yo la que... Yo la que la... Yo la tenía que aplicar de que la noche, antes de irme a dormir, me ponías a cargar un chingo de cosas, güey. Y me iba a la escuela. No, yo la meteré a mi mail. No, la verga. Otro verga. Cabello sedosamente suave y la verga. Y el micrófono, güey, dice que cuando se bañaba, güey, con la morra del champú, ching. Vete a la verga. Es lo que hubiera, güey. Vete a la cabello, güey. Se la jalaba con los pichis. Las tevenotas, güey. Con los catálogos de la ilusión a la verga, de los brasieres ilusión y toda esa verga. Pero, güey, no más sale pena. Con los zapatos. No, más sale el cabello de la morra bien lacio, güey. Sale los puros hombros, para arriba la verga, el cabello. Pero este güey usaba el tío Nacho. No, tiene una mente bien poderosa, güey. Tiene la mente bien poderosa. Pasó una cuñeta que... Ah, una uña del pie. Ah, qué rico. Está muy feo. Está enfermo, Marquito. Está enfermo. Oye, güey. Hablando de esa madre, ¿nunca les pasó, güey, que les cacharan porno en la primaria o en la secundaria, güey? Sí, güey. Pero a mí me lo cacharon. Ya de cuenta que yo en la casa, güey, vivía una tía que... Ella es de un abuelato y vivía ahí en la casa. Bajaba yo acá que quería ver porqui, pues, bien morrillo. ¿Porqui? Sí, sí, porqui, pues, porque no podemos decir acá la... Ah, porno. Lo estaba bajando... ¿No se puede decir, güey? No, no sé, güey. Me vale verga. Me vale... Ahí decimos verga. Lo bajé, güey. Y siempre te metí a virus a la chingada de la compu. Y te parecía que estás chateando acá y de uno un putal de ventanas de que, ah, sexo gratis, sexo gratis, sexo gratis. Ah, sí, güey. Ahí lo bajé y una tía agarró la compu y que, tú, un chingo de ventanas y, hey, le metiste virus a... No, yo no fui llorando, bien mocoso, güey. A ver, ha sido tú, fiche, ya está prostituta. Tú eres la que eres mayor cuando estás viendo porno. De volá, le dije a mi mamá. Eh, mamá, mi tía está viendo porno antes de que me quisiera cagarla a ver. Siempre, tu tía siempre se la picaba desde chiquita. Y dormía con ella, güey, con su puta madre, sí, sí. Y compartíamos el cuarto. No, no mamá, ni que fuera de Monterrey, es que se mete con la familia a la chingada, güey. No, pues en una de esas, si los dos veían porno y lo era. No, no, no. Pero lo veíamos a horas diferentes, güey. Ah, ok. Y ella en ese entonces salía de antro, pues ella era mayor de años, estaba morrido, ya llegaba toda borracha. ¿Cuánto, cuánto? Que te gusta uno, 12 años, güey, 11 años, güey. No, la mera edad de la verga. Sí, ya la mera edad de la punza, ya te tardabas en el baño, pues. Antes ni mequillo salía, ¿no? Era de que, era un calambrillo. Era un calambrillo. Y acá te ponías y ya, ya cuando estás mal agradecido que fue tu primer lechuga afuera, ya que te, ¡a ver, qué saco! De que barra sacaba. Si es cierto, güey, ¿te acuerdas de cuando te la jalabas y no salía nada, güey? No, madre. Oye, nunca trataron de otras maneras que no fuera así. Sí, güey. De que, no sé, güey, de que... Con calcetín, güey, al revés. Ah, no, va. Sentándote arriba de la mano unos 20 minutos para que se te calambrara y pensar que era... Oye, esa madre, era la mano extraña, ¿no? Era la mano ajena, la verga. Eran muchos maños ahí. Jamón, güey, con jamón, adentro de un pan. Sí, mamón, güey. Oye, un bolillo y la verga como los chilangos. ¿Un bolillo? Un bolillo con fricol es para sap... Ah, la verga. No, mames, ese está mucho aquí. ¿Te das cuenta que sí es muy puto este cabrón? Oye, un camarada decía que... Que metía algo, una bolsa, güey, que se metieran las moscas, güey, y luego metía la verga en las moscas. ¿Y eso cómo? Para que la besaran, pues, para que las moscas con las alitas le dieran ahí como que comezón, pues. De hecho, güey, es el mismo camarada que... Hay que decir su nombre a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Marcos. Pancho. De hecho, dicen que Cleopatra inventó los vibradores, güey. Si sabes quién es Cleopatra, ¿no? Pues, no la conozco a ella, pero sí. Sí, no, yo tampoco tuvo el gusto. Es una madrota. Es una madrota acá de tres ríos. Pero dicen que la morra esta, güey, pedía a sus sirvientes, güey, que le sacaran a una calabaza, güey. Que le sacaron lo adentro y la llenaban de avispas, güey, de abejas, güey, machín. Y la morra se introducía la calabaza y le movía acá y le vibraba, machín, güey. Ella inventó los vibradores, compa, la verga. Verga, güey. O sea, imagínate que se le reventara la pinche calabasaco adentro. Le va a picar una bechiza a la verga. Sí se le va a hacer reinflamada a esta madre de tantas abejas. ¿Pues decían que se la tenía? ¿Sí? Inflamada. Un camarada se la echó, me dijo. Cleopatra. Dime el camarada que a todo el mundo se echó, pues. Claro, qué loco, ¿no? Lo que es no tener nada de negocio, pues. La neta. Porque ella era, ¿qué? Pues una vieja que culiaba a... Y ese es el inicio. ¿Qué pedo? Estaba. Voy a pegar una mierda. Es que grabas por rin. Ay, pues valió vergo otra vez la cámara. No, no, el camarógrafo, güey. Es característico del podcast, que siempre se nos corta un pedazo de verga. Oye, güey, y estabas platicando del... ¿Qué están diciendo ahorita, güey? De que sí le chupaban el chile. Ah, siempre sí. No, qué lado, güey. No, y es que la otra parte que dijo este no salió, el... No, sí lo ponemos. El culiacargadoras. El negro, el negro. Simón, el culiacargadoras de la ley. Oye, güey. ¿Qué onda con la raza que anda saliendo a comprar cerveza en cuarentena? Qué pego que se acaba en verguiza la cerveza, güey. No, que por qué verga no me avisan de qué, güey. Aquí está Aria y la verga, pero yo también, güey. No, cuando avisan es ya no hay. Simón, o sea, no más. Sí, ya no hay, ¿no? ¿Y cuándo hubo, pendejo? ¿Cuándo hubo a la verga, güey? No, es que sí hubo, pero ya no hay. Sí. Y nomás venden de charola y la verga, güey. Pero no te puedes querer hacer una michelada, pues tienes que comprar dos charolas, güey. Así es. Así es que te formas 60 carros y la verga, llegas y me da un bote, no. Dos charolas. Dos charolas, mil bolas. Güey, tú eres bien cervecero, güey. ¿Cómo le has hecho, güey? Pues me he mordido un huevo a la verga. Aprendí a hacer cerveza artesanal en su casa. Pues me he hecho pa'l culo. ¿Cómo hacer cerveza en mi casa? Si nomás tengo una cebolla y un chile y la violesa. Machaca. En época de Corradius. Güey, la neta, la otra vez quise ir a buscar, güey. Pero no me iba a poner a hacer la fila con toda la raza que están pegados. Pues en el carro creo que está más accesible. Está más decente. Más decente, güey. Sí, pues con el aire, güey. Pero no, güey. Pinches colonas de su puta madre, güey. No, váyanse a la verga. Luego parte, güey, llegas. Tienes borracho, güey. Pero ahí es cuando te preguntas tú por qué los expended no tienen cerveza. Se supone que nunca la vendieron, güey. Porque aquí en Culiacán no hay aguajes, güey. Ah, no, no hay. ¿Por qué? A huevo, güey, la raza, ¿tú sabes por qué? Sí, a huevo. A ver, aquí no hay aguaje, güey. Aquí no hay aguaje, güey. Se levantó la ley seca, la verga, y todos los expendios cerrados. No tenían cerveza, se la robaron. No tenían uno, la verga. Se la robaron, se declararon todo. Se metieron a robar. Todos los dueños de los expendios de que, no, güey, yo me chingué el hígado, todo lo que me tomé y la verga. Sí, sí, sí. Pero ya me li bien. Sí, güey, también la raza quejándose que, no, que no mames, que no bajaron la luz, que no bajaron el agua, que no bajaron la renta y la verga. Subieron el precio del kilowatts de la luz y la chingada, me llegaron mil bolas de luz. No la voy a pagar a la chingada. Y van y se compran una charola de mil bolas. Sí, güey. Y tomando, tomando a cada vez que sin luz en la vez. Pero es diferente, güey, es diferente, porque ahí la comisión te está metiendo a la verga, güey. Y no te cae otro que le tienes que pagar a huevo, güey. ¿Y te cae también? Bueno, la cerveza también. No, la cerveza no es a huevo, la cerveza está más pendeja en una parte. Pero la cerveza es un lujo. A mí me tocó ver un perfil de Facebook, güey. De, en específico, una morra que estaba cayendo el palo macizo por ese pedo de que, y apenas alcanza para la comida, y apenas alcanza para la luz, y apenas, y el gobierno, y la verga. Y así días después de que, ya conseguí ocho charolas, y la verga, la misma vieja, pues, de que, qué verga, hombre. Un camarada, güey, me contó una de que una morra que tenía él ahí en sus redes sociales, güey, empezó a caer el palo de que pinche raza estúpida, y que cómo se pone a hacer la cola para las cervezas y la verga. Un día antes la morra había tenido lavanda en su casa. Chale, sí, hay un chingo de doble morada ahorita, de doble cara, pues. De que, no, no, la neta, yo no salgo por el coronavirus, este, no voy a ir y visito a mi jefa que la chingada tiene peda ahí en su casa todos los días. Vale verga. Ah, es que él tampoco sale. Y el vato es acá, no sé, doctor del IMSS, más coronavirus que la chingada. Yo sí salí dos tres, güey. Yo, la verdad, pues, estoy afuera. Yo también estoy afuera. No, pero yo con raza que, pues, tú tampoco has salido, ¿no? Valiendo verga a todos, güey. Acá. Cagando el palo a la verga, el Pancho tiene cerveza, güey, y nosotros estamos pisteando y la verga. Y luego Marquito está valiendo verga con la cámara de atrás y la verga. Tomando agua. ¿Y por qué te dio coronavirus, Marquito? Por estar valiendo verga con la pinche. ¿Cómo usted se peda? No, 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 la sana distancia sigue. Lo que sigue es la nueva normalidad. Y la nueva normalidad es. No salgas. Todo a, 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 todos los cúperos estaban enteros como el 40%. Pero también van a decir. O sea, si van a abrir negocios. Se supone. Si van a abrir las piernas, las morras. O sea, en este live está afectado de dos personas, nomás hay tres. 40% a la verdad. Sí, sí, sí. Nomás hay tres personas porque Marquito no es persona, pues. Sí, sí, sí. Es el tripié, está deteniendo la cámara, por eso eso tiembla un poquillo. Se la está jalando. Sí, se la está jalando. Otra vez se la está jalando un poquito. Está buscando ya el video que va a ver el Marquito. Pues, ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron, Fled? ¿Todo bien? ¿A gusto? ¿Te gustó? Mueve la cámara así como en Big Brother. ¿Te gustó la cámara? Y la, la, sí. Y la hace la cámara así. Pues esperemos que, que sí, haya sido de su agrado. Y cualquier cosa, comentarios abajo. La chingada. La chingada. Tú, güey. Albergazo, raza, la neta, pues, ojalá y volvamos a ser esta madre más, más tendido. Sí, yo creo que ya lo va a subir Spotify a esas madres. Sí, 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 más tiempo para que nos escuchen diciendo mamadas. O sea, no decimos nada a final de cuentas, pero está entretenido. Se trata de decir pendejadas del tema que esté y el que no esté lo inventa. Estuvo bien, estuvo bien, güey. Yo me sentí muy a gusto. Marquito más. Ya me siento pedo también. Marquito se sintió más a gusto. Este, pues, muchas gracias, muchas gracias por, por sintonizar este canal. Acá no. Ven el, el podcast lo ve como 100 personas, güey. Está bien, con eso, con eso. ¿Por qué quieres más a la verga? Al que le guste la verga. Este. La madre es realista. Esta madre es a llamar la culichiza ya. Y vamos a tratar de, de invitar a más raza, de que hayamos, hallamos, ¿cómo se dice? Hallamos, hallamos. Hallamos más personas, agarrando cura. Cuando todo esto pase. Y, sí, ya que se pueda, ya que se pueda. Sí, sí, sí. O sea, ya cuando se pueda va a ser un vergal de raza en esta mesa. Así es. Va a ser como la última cénile, un vergal de raza. El pancho así. Vamos a ser un chingo, vamos a ser un chingo. Con hostias. Bueno. Es con cajero. Bueno, este, pues, muchas gracias, players. Algo que quieren agregar. Nomás. Para irnos a la verga. Ustedes nos echan la mano ahí. Si nos conocen. Tú redes, tú redes, tú redes. Héctor.apm en Instagram. Y en Twitter no me la sé, pero al rato se los paso. Bueno, la mía es cln-pechillo. Y tengo ahí otra en Facebook que es el Pechet. Que subo unos pinches gameplays bien para la verga. Donde no gano ninguna. Pero, pues, ahí lo pueden ver. Siempre tengo yo viéndome más. Vamos a empezar a hacer gameplays también en vivo por Facebook. Para los que quieran jalar para allá. Este, pues, pónganse verga. Pónganse verga. Y muchas gracias, players. Que nos digan qué jugar, güey. O sea, qué juego estaría chilo. Pero que podamos jugar varios. Pues, no vayan a sacar una mamada de... Parchis, no. Sí, parchis hasta la verga, güey. Ni host, pendejos. Bueno, sí. Chingan a su madre los que usan gemas. Chingan a su madre. Son tramposos. Bueno, pues, muchas gracias, players. Y nos vemos luego a la verga. Ah, compren, compren. Estas madres ya las estamos vendiendo. Ahí les voy a poner los datos. Hay gorras, camisetas y tarros a la verga. Y vamos a sacar un putal de cosas bien perras a la verga. Hasta consoladores, tu amor. Con la cara del pancho. Del tamaño de la verga del pancho. Van a estar chiquillos, pero no están. Muchas gracias, players. Nos vemos pronto a la verga. Bye, güey. Bye. Buenas noches. Buenas noches.